La primera noche de carnaval fue un éxito, estábamos esperando realmente poder tener ya un primer balance de esta jornada. Tuvimos más de 23.000 personas presentes, el espectáculo intentó iniciar a horario, con lo cual esto implica por supuesto que tenemos el corte de cinta, tenemos la entrega de los recordatorios y la placa y luego inicia el espectáculo y siempre en una primera noche podemos tener un margen de demora. Esto implicó justamente que se haya hecho luego de cierto tiempo de iniciado ya el espectáculo, el levantamiento de lo que fue la apertura de los molinetes para que se libere el acceso, porque había una cola, o sea una demanda de ingreso que superaba los 300 metros de distancia, de distancia, sí, sí, de cuadras. Así que invitamos a todos para esta segunda noche de carnaval que a partir de las 21 horas ya pueden ingresar, pueden empezar a disfrutar por supuesto de los diferentes stands, tenemos también en todo el predio, el circuito, diferentes puntos de informe, con lo cual para que se puedan ubicar en sus lugares, en sus sitios de manera más tranquila. Y a las 22.30 por supuesto inicia el espectáculo como cada sábado. La primera noche todo lo consideramos como una prueba general. Sí, la primera noche siempre es un prueba y error de todo lo que tenemos ya planificado. Podemos decir que de manera favorable no hubo ningún inconveniente que sea de gravedad, sino que todo lo que aconteció fueron algunas demoras al inicio y en el desplazamiento alguna carroza y demás previo al ingreso al circuito, pero después en líneas generales salió la verdad que todo muy bueno. El tema de los molinetes se debió a la gran demanda que había de gente para ingresar, no hubo ningún desperfecto técnico. En principio lo que tenemos de información de boleterías y de venta es que fue por la gran demanda al ingreso. Por supuesto que habrá que ajustar seguramente el tema de la lectura del código QR para que sea un poco más ágil, que todos traigan en sus celulares si tienen el código QR de la entrada o si tienen la entrada traigan la mano para que uno pueda ir, pasarla y entrar y no demorar al siguiente, porque esto en un espectáculo de semejante envergadura, de semejante cantidad de público que habilita al ingreso, genera así cuando son grupos muy numerosos y que cada uno demora en sacar su entrada, justamente esto también dificulta el acceso más rápido. ¿Las entradas se venden con la ubicación incluida? ¿Digamos para vos para poder comprar la entrada también tenés que comprar la ubicación? A ver, vos podés comprar la entrada sola, que este de sábado nuevamente para todos los huelhuaychenses y para el departamento en general, incluyendo también en la promoción a Islas del Ibicui, al municipio, la entrada es de 200 pesos. Con esa entrada vos tenés derecho a la ubicación popular, entonces sí consideramos que tiene ubicación. Ahora, si vos querés comprar una ubicación diferente, un VIP, un Pullman, una silla o una tribuna de cemento, podés directamente acceder en la misma boletería a la ubicación preferencial que vos elijas. Hablaste, ¿las ubicaciones populares son las que están en los extremos, tanto de inicio como de cierre? Así es, esas son las ubicaciones populares y después también están en el playón, que está al final, en el post-carnaval, los playones justamente que también tienen la oferta o el ofrecimiento de gastronomía y de la venta de bebidas, también pueden ir ahí, que es un espacio también libre y gratuito. ¿La gente del departamento de Guadalupe de Chuya puede empezar a comprar las entradas hoy o tienen que esperar al sábado? No, no, ya pueden tranquilamente acercarse si están aquí en la ciudad y por supuesto tienen que ir con el DNI para poder acreditar el domicilio que pertenezca a nuestra localidad para la entrada de 200 pesos y en el caso de que sea de la provincia de Entre Ríos, recuerden que también deben traer el DNI y el costo para toda la temporada con la promoción en la provincia es del 50%. Te tocó conducir para Crónica la transmisión oficial junto con Rogelio Fuentes. A ver, ¿cuál fue esta experiencia? ¿Ustedes lo esperaron? ¿Qué repercusiones hay? Bueno, en principio no nos lo esperábamos, por lo menos en mi caso, me enteré como les he contado muy a último momento, pero bueno, uno ama el carnaval y está en esta función de comunicar, por supuesto como responsables de prensa, todo el equipo de prensa de comisión de carnaval estuvo a disposición y salimos a la cancha, como quien dice, a poder defender este espectáculo y venderlo de la mejor manera. El resultado fue muy bueno, la transmisión se pudo realizar en el tiempo pautado comercialmente previamente con Crónica Televisión. Esperamos que si hay una próxima transmisión pueda incorporarse a la comparsa que no pudo salir en vivo por la televisión y nos solidarizamos por supuesto con todos los fanáticos de la decana de papelitos porque no es que hubo una mala intención de cortar la transmisión antes, sino que dentro de los tiempos televisivos hay ya una grilla programada y preestablecida por los canales y en este caso pudimos estar solamente hasta las 0.30, hasta las 12.30 de la noche y luego ya no pudimos continuar, llegamos hasta la previa de papelitos. Otro también punto importante para poder aclarar es que el streaming, o sea el canal de YouTube del carnaval del país, sí tuvo un inconveniente técnico porque saltó un equipo, se quemó una de las consolas de sonido, entonces dentro de lo que fue el canal de YouTube del carnaval del país no había sonido en la transmisión. Esto en nada perjudicó a la transmisión en vivo por Crónica Televisión que sí tuvo sonido tanto en el canal como en el sitio web.